Cumbia para mi tierra Cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra Cumbia para mi amor Se mola suavecito, me viene la madrugada Se mola suavecito, me viene la madrugada Se mola en Chambacú, mi barrio más popular Se mola en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que yo no olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que yo no olvido Cumbia para mi tierra Cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra Cumbia para mi amor Se mola suavecito Que viene la madrugada Se mola suavecito Que viene la madrugada Se mola en Chambacú Mi barrio más popular Se mola en Chambacú Mi barrio más popular Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que yo no olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que yo no olvido ¡Gracias!